Hola que tal, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días, un placer saludarle, felices y contentos de estar aquí en tu programa Denuncias y Noticias, Hable como habla. Este programa donde usted puede llamar, puede mandarnos un mensaje, un whatsapp, puede venir aquí a estudios a hacer cualquier denuncia y pues nosotros aquí, este es el objetivo del programa, un programa que realmente una vez el licenciado Eduardo Maldonado pensó en tener un programa de denuncias y realmente ha sido un completo éxito porque ahora en una gran cantidad de canales nosotros vemos que hay denuncias y denuncias que de repente pues a nosotros nos alegra porque es ahí donde el pueblo puede poner sus quejas, exponer sus problemas y pues eso significa que las autoridades pues no tienen por qué negar la ayuda y el apoyo a esa comunidad que realmente está necesitando con urgencia el apoyo de la autoridad. Saludos a mi compañera Dilsey. Así es, muy buenos días compañero Gustavo Ramos y muy buenos días a los fieles televidentes de HCH Televisión Digital que desde muy tempranas horas pues está siendo parte de toda la programación que aquí se transmite. Usted, sea la voz de su colonia, de su comunidad, en qué lugares, en qué colegios, en qué instituciones sí hay clases, en qué institutos los maestros sí están laborando o también usted puede llamar para denunciar en qué colonias no tienen agua. Gustavo, es una de las denuncias que hemos tenido muy comúnmente estos días, que no tienen el vital líquido en sus hogares, algo que es tan necesario en la casa. Gustavo, realmente no sé, pero es penoso lo que estamos viendo en nuestro país, este país es el país del relajo, mire cuántos están parados, están parados los profesores, están parados los médicos, está parado un dutel, el info también ha estado reclamando en las calles, ahorita dice que se van a tomar la universidad pedagógica, oígame, ¿qué es lo que estamos ocultando? No será que hay otra clase de problema y por eso las autoridades, yo insisto, yo insisto, hay gente que le duele, principalmente a los cachurecos, le digo, si es un gobierno reelecto, conoce los problemas, ¿por qué no resolvemos? ¿Por qué no se reúnen? Porque yo escuché a la compañera Brenda que dijo, 22 días de estar en la calle. Casi un mes. Casi un mes, hombre, oígame, la gente que ahorita, por ejemplo, en finanzas, si usted ve en su carro y se encuentra con una toma, se estresa, insulta al que está ahí, y peligroso a alguien se vaya de la mano y le quiebran un vidrio, ¿a qué loco puede sacar una pistola y fregar a alguien? ¿Sabe cuál sería la pregunta? ¿Qué pecado estaremos pagando? No sé, no sé, no sé realmente. Para que haya tanto desastre en el país, o sea... Ahora, yo me parece que esta es una cortina de humo, porque fíjese que hay una gran cantidad de personas que no le pagan, parece que el Estado está quebrado, y le menciono un caso, dicen que los AVI no le pagan a los guardias que están cuidando las cosas, que le han incautado a un montón de gente. Bueno, páseme la llamada, pijo, páseme la llamada. Vamos con una comunicación desde la Colonia 21 de Febrero, muy buenos días. Buenos días, mire, ves que les quería decir, mire que aquí en el punto está agarrando el puente que se cayó aquí en la 21. Gustavo ya sabe, ha venido ahí, mire que están las líneas de la luz, el alumbrado, están bien bajitas, y los cipotes se buscan agarrar de ahí, peligra. Y queremos que, por favor, por medio de él, que los haga un llamado al ENE, que vengan a ver ahí, porque a uno no le hacen caso. Este es el puente que se cayó frente a la par del muro del... Sí, sí, está habito, sí, allí. ¿A la par del muro del cementerio? Sí, papá, allí, sí. Ajá. ¿Y esto debe ser...? El alambrado está abajo, dice. Está bien bajito, ahí falta un foco, allí. Ajá. Un palo, ¿qué diga? Perdón, un palo. Ajá. Sí, debe de ser, es un problema que debe de ser arreglado con inmediatez. Gustavo, la vez pasada, nosotros... Y debe ir el presidente del patronato, yo no sé qué pasa. Ahora las comunidades ya no usan el patronato, ya no usan las juntas directivas. Pero están de adorno. Están de adorno. No sirven para nada. Porque más ahora las juntas directivas las escogen los partidos. Vamos con otra comunicación desde la colonia Sagastume. Muy buenos días. Buenos días. ¿Le escuchamos, amiga? Que quería saber si hay consulta general mañana en San Felipe. Pues todavía no sabemos. Vamos a ver qué arreglan hoy los médicos, amiga. Aunque el hospital San Felipe está atendiendo a 100 medidas, pero están atendiendo. ¿Están atendiendo? Ayer me informaban que habían cuatro médicos trabajando en medicina general. Sí, sí. Pero habría que ver cuál es la decisión que toman hoy los médicos para qué plantean mañana. Barrio Lempira, buenas. Buenas. Soy un padre de familia y quiero hacer una denuncia. Ágala, caballero. Y yo quiero hacer una denuncia que ahí en esa escuela de ensayo Dionisio Herrera, la directora solo pasa enferma y pasa perdida. Mira, tiene como 32 días de no asistir por incapacidad y cuando tiene incapacidad le dan días de ir por lo menos dos horas y regresar y no regresa a la escuela. Y otra cosa, nos tiene como padres de familia, como directivos de figuras. Nada, nada hemos trabajado hasta la fecha. Y para colmo de males, fíjense que ayer dijo a repartir la merienda y se ha arruinado la merienda porque como había todo el tiempo pasó, todo este tiempo pasó incapacitada para nada. Se la dieron la merienda. Y no pudo delegar a alguien más que lo hiciera. Usted habla de la directora de la mañana porque el director de la tarde se asiste, ¿verdad? El director de la tarde asiste, el de la mañana, porque ella trabaja en una tal escuela de Policarpo, Paz García, y allá tampoco no la topan porque como falta mucho, es que falta mucho a señora. ¿Cómo se llama la directora, señor? Esa señora se llama, permítame, Juana Martínez. Ella está de edad, amigo. ¿Ah? Está mayor. No, está joven. Lo que pasa es que esa señora es hipocondriaca. Bueno, muchas gracias por su comunicación, caballero. Queremos hacerle un aviso al señor Kevin Antonio Izaguirre Barahona. Nos han traído su identidad aquí, mire. Don Kevin Antonio Izaguirre Barahona, aquí tenemos su identidad. Venga a reclamarle acá los estudios de HCH, que aquí se la va a dar con Marcia. Oye. Vamos con otra comunicación desde la colonia Monterrey. Muy buenos días. Buenos días, bendiciones. Amén, gracias. Lo llamo porque sí es que a Energía Honduras o a la Enea que corresponde. Yo soy el presidente del patronato de la colonia Monterrey y hemos reportado los postes de luz. Hay unos que están a punto de caerse. Unos árboles que también en las líneas los árboles están estorbando. Hemos reportado, han venido solo a medir, a nada, solo, pero sí. Solo a ver. Vayan con la cobranza. Tenemos calles oscuras. Sí. O sea que solo llegan a ver. Como que eso repara las cosas. Llegaron a medir, a tomar un presupuesto y solo eso, cuántas lámpares van a conseguir. También alzanas vinieron a medir el tanque del agua. Ese tanque está supurando ya agua, está a punto de colapsar. Entonces me gustaría, Tavito, que usted pudiera algún día venir aquí a la colonia Monterrey para que nos haga ese reportaje. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? José Carlos Ávila. José Carlos, usted es el presidente del patronato. Sí, correcto. Nos gustaría que nos diera bien la dirección de esos postes donde se están cayendo para, tal vez que buscando el camino, se han perdido los amigos de Tenerife, ¿sura? Sí. En la calle, calle principal, ahí por la iglesia católica, ahí está el primero. Por la iglesia católica. Sí. ¿Cuántos son más o menos? Mire, yo conté la vez pasada, contaba como siete postes, pero solo vinieron a medirlo. A una casa ya le va a caer encima. Bueno, imagínese. O sea, un taquito de ojo. Sí. Bueno, me alegra que don José Carlos esté trabajando en el patronato porque ya estaba hablando de ellos, ¿sí? Ya estábamos diciendo que no servían. Que no servían, sí. Mire, aquí hay mucho que hacer, pero a veces uno no tiene ayuda tal vez de la comunidad. Algunos ayudan, por ejemplo, el gobierno, si nos ha ayudado en calles pavimentadas. Y es poco lo que nos falta. Bueno, pero es que es la misión de las personas que están a cargo de estos lugares, puede movilizarse, de gestionar actividades. Pero el problema es que hay muchos que solo es por sentirse copetudos en su barrio, en la colonia. Muchas gracias, mi amigo. Vamos con otra comunicación. En Colonia Villanueva, Los Pinos, andan un grupo de mujeres que le dicen las cholas, andan asaltando, tienen orden de captura y la autoridad no hace nada. Andan delinquiendo. Sí. Vamos con otra comunicación, Colonia Las Vegas. Buenos días. Buenos días. Fíjese que le llamo para poner una denuncia en los transportes de taxi y buses de la Colonia Las Vegas a la universidad. Ajá. Ahí asaltan a diario. Y nunca va a haber usted una patrulla de la policía nacional o de la policía militar que ande patrullando. Es más, crearon una fuerza de seguridad del transporte y esos brillan por su ausencia. Que no los conocen. En todos los lugares. Sí. Entonces, urge depurar lo que es la policía realmente, lo que es las fuerzas armadas también, porque todos están coludidos con los extorsionadores, porque nunca hacen nada. Entonces, es momento de depurar también, mire usted el zafarracho que hicieron en el Congreso Nacional. Sí, sí. Es de depurar políticos, magistrados, policías, militares y tomar cartas en el asunto. Es realmente preocupante la situación de nuestro país. Pero imagínese que si no se toman medidas con los policías que están más abajo, imagínese con los diputados, con el Congreso. Bueno. Queremos avisarle a Eduardo Javier Hernández Hernández, que también le encontraron su billetera, todos sus papeles, puede venir aquí al canal HCH para que reclame. Repito, quien conozca a don Eduardo Javier Hernández Hernández, que venga aquí, le han encontrado sus papeles. Así es. Prados Universitarios, buenos días. Aló, muy buenos días. Le escuchamos, dama. Quiero poner una denuncia. Hágala. Ya tenemos 15 días sin agua aquí en Prados Universitarios. 15 días sin agua. Aquí en la segunda etapa, sí. Solo en la primera etapa echan el agua y aquí en la segunda etapa ya tenemos 15 días sin agua. En la primera etapa no hay agua. Estamos comprando agua. En la primera etapa no hay agua. En la segunda etapa no tenemos agua, hace 15 días. En la primera sí hay. Fíjese que yo creo que parezco discorrallado, pero yo pregunto siempre esto, cómo hacen sin agua para que las autoridades escuchen y se apiaden de las personas que les dé pesar. ¿Cómo hacen ustedes sin agua? Tenemos que estar comprando agua a cisternas. Y me imagino que economizando todo lo que sale. Hasta tres veces a la semana compramos agua. Sí, y a veces la venden bien cara, el agua. Esa es otra cosa que es que la gente se aprovecha, pues. Sí, se aprovecha, entonces, no, solo los llamo para poner esa denuncia para ver si se puede hacer algo aquí en Prado Universo. Muchas gracias, amiga, ya los del SANA están monitoreando ahí, ¿verdad? Muchas gracias, tal vez pueden mandar cámaras. Al Pani, que tiene el 06, dice que tiene 18 años de no jugar. ¿Será que no están en la boda? Se perdió la bolita. 06 en el Pani, 18 años de no jugar. Vamos con otra comunicación desde Santiago de Pluringa, La Paz. Buenos días. Santiago de Pluringa, diga. Santiago de Pluringa, le escuchamos. Santiago de Pluringa. Diga, Santiago de Pluringa. Los niños, el alcalde de Santiago de Pluringa solo les prometió que les iba a hacer un nado. Amigo. Pégase un poquito más al teléfono y hable más fuerte, señor. Sí, le estaba llamando de aquí, de Santiago de Pluringa. Ajá. ¿Cuál es su denuncia? Yo estoy haciendo una denuncia que mire que los colegiantes de aquí están de una comunidad. Están dando clases en un palo de mangos. Bajo un palo de mangos están recibiendo clases los alumnos. Sí, son unos colegiantes. Ajá, ¿y la escuela? No vienen a recoger la piel y no va a función a nada. ¿En qué lugar de Santiago de Pluringa? Déjenme la dirección exacta. El Rancho de Jesús. ¿Rancho de Jesús? Sí, Santiago de Pluringa. ¿Rancho de Jesús? Sí. ¿Están recibiendo clases los hipotes en un palo, dice? ¿Es que no hay escuela? Ya no hay escuela porque se les cayó. Ah, no hay escuela porque se cayó. Oye, entonces el alcalde no quiere venir a ver nada, pues no los atiende. Vamos a ir al compañero Julio que consiga los contactos para poder ir ahí. ¿Cómo se llama el alcalde? Javier Argueta. ¿El alcalde Javier Argueta? Sí. No, hombre, yo creo que el alcalde Javier Argueta se tiene que poner las pilas. ¿Cómo es posible que los estudiantes van a estar recibiendo clases debajo de un palo de mangos porque no hay escuela ahí? O sea, tiene que moverse, movilizarse para que pueda ayudar a construir una escuela en ese lugar. Colonia Las Palmas, buenas. Buenos días. Buenos días, Pablo. Fíjese que solo, bueno, muy bonito su programa, ¿verdad? Lo miro todos los días. Gracias, gracias, amiga. Fíjese, amigo, de que le estoy hablando aquí de la Colonia Las Palmas. Mi yerno vive en la Colonia Santa María, pero fíjese que ahí le dan el agua cada 10 días. Y ahorita, como decirle, no le llega el agua porque dicen que llegaron, un ingeniero llegó a poner como que una tubería para que le llegara al otro lado. Y no le llega nada el agua. Mi yerno se llama Alex Castillo. Pero, ¿por qué llegó a poner la tubería? Porque dicen que eso lo ordenó el sana, dicen. Pero, ¿para arreglar? No, para desarreglar, más bien. Por eso, ¿para arreglar? Es que ahí, como decirle, los vecinos, otros vecinos, como decirle, pagaron para que le fueran a arreglar ese pegue. Ah, entonces, ¿por conveniencia? Por conveniencia. No, pero no es posible. Ajá. O sea, este vital líquido debe ser repartido en todos los sectores, en todos los lugares del país de forma pareja. No, porque a unos se les antoje que sí les lleguen y a otros que no. Muchas gracias, mi amiga. No sé si se acuerda usted que yo le comentaba a usted la vez pasada que en una colonia una vecina había puesto como que tubería directamente para la casa y a los otros vecinos no les llegaba. O sea, que vivo nada. Hay gente que agarra estos dos pegues para que no llegan por todos lados. Catacama, Jolancho, buenas. Buenos días, ¿está vos? Ajá, mi amigo. Estoy aquí viendo, mire, nomás quiero decir que por qué al gobierno le cuesta resolver los problemas que hay acá en Honduras sobre el magisterio y la salud. Sí, sí. Mi pregunta es, a la ley que pusieron los diputados del Partido Nacional que le quieren quitar los derechos a los maestros y el catorceado de Aguinaldo, ¿por qué no los quitan a ellos? Mire, el maestro gana poco y ellos que se dieron un aumento de 50 mil lempiras, ¿por qué a ellos no le bajan eso? El pueblo de acá, ¿qué ha dicho? Sí. Y a los maestros los quieren molestar con un soldito que ganan poquito y le quieren quitar los derechos. Imagínate para dónde vamos. Sí, sí. Y mire, yo coloco varias escuelas de acá, de Jolancho, que no es ni escuela, sino que son de tablas y de tierra, ni el piso de tierra, no hay ni pupitres. Otra cosa, Tavo, fíjese que dándonos hay que ver arrastras llenitas, oscuros, de madera de pino acá, están arrastrando con el pino acá en Jolancho y no podemos hacer nada. Es lo que le decía, que hay otra clase de problema y por eso nos tienen entretenido con el circo ahí, que la gente no le resuelven los problemas porque tienen que permanezcan acá. Entonces, los medios de comunicación y no vamos donde está el relado. Para mantener engañado el pueblo. Yo miro ahí, los admiro a todo el equipo de HCH porque miro la noticia, pero no sé, este país está patas arriba, yo no sé, que a uno lo miran con un palito de leña y lo llevan preso. Y mire, arrastra, pagan llenitas de pino aquí, están acabando con el pino acá. Y si no pasamos el relado también nos lleve dure candela. Y esto, y todo lo que nosotros hacemos, Gustavo, todo lo que el hombre hace tiene fuertes, fuertes consecuencias y eso se ve a futuro. Hay una persona que dice que ocupa trabajo, él es motorista y motociclista, se llama Wilmer Ponce, dice que si alguien tiene trabajo para él que lo llame el 8806-5675. Colonia Nueva Santa Rosa, díganos. Sí, buenos días. Díganos, mi amiga. Fíjese que es que yo quería hacer una denuncia, bueno, de hecho, miles, pero de gracias a ustedes ahí porque siempre nos dan el espacio. Continúe haciéndolas, usted no calle. Sí, sí, por eso fíjese que yo trato de hacerla casi a diario. Fíjese que tenemos tres meses, mire, licenciada, de no tener agua. Y fíjese que nosotros llamamos al SANA y ¿qué dicen? Que van a mandar un ingeniero, que van a mandar un ingeniero a revisar acá porque solo es aquí en la calle La Unión. Aquí a todo el barrio le viene, nada más a nosotros, calle La Unión no nos viene agua. Bueno, entonces dijeron que iban a mandar un ingeniero, pero a ver en qué año. Porque nada, y fíjese que comprando agua, nosotros a 35 el barril está más cara todavía y eso hay que rogarlos para que nos vendan. Venga, mi amiga. Bien, vamos con este informe especial. Dicen que los médicos llegan al centro de la capital. Nos informa la compañera Brenda Moncada. Vamos con usted, compañera Brenda. Un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial a esta hora de la mañana. Hacemos un enlace con la periodista Brenda Moncada, quien se ubica en el centro de la capital. Ya los médicos han llegado a este sector Brenda de camino hacia la Secretaría de Finanzas. De inmediato con usted, compañera. Muy buenos días, Mariel Arteaga, compañeros en estudio, Gustavo, Ramos, Ciril, Cipaz. Así como lo escucha, los médicos están en el centro de la capital, han salido a las calles y esto con la finalidad para que se deroguen los PCM 26 y 27. Específicamente, el que afecta a la Secretaría de la Secretaría de Salud y sobre todo a los empleados de salud es el PCM 026. Ellos mencionan que una vez que se deroguen estos PCM pueden hacer una mesa de diálogo con el gobierno. De lo contrario, si no se deroga, ellos no van a retornar a las asistencias médicas. A nivel nacional no hay asistencia y esto es medida de protesta. Tampoco ha habido un acercamiento por parte del gobierno, por lo tanto ellos están en las calles. También aquí se les ha unido residentes, enfermeras del hospital escuela. En su mayoría son empleados del hospital escuela. Vamos a consultar con alguno de los que se está manifestando el día de hoy. ¿Qué es la que quieren ustedes, joven? ¿Quirófanos? ¿Están trabajando con las uñas en el hospital? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, parte de algunas de las expresiones que nos brindan por parte de algunos de los médicos. ¿Ustedes qué es lo que están exigiendo? Tenemos tomógrafos, no tenemos rayos X, no tenemos cloroscopía, no tenemos nada en el hospital escuela. ¿No tienen nada? No tenemos tomógrafos. Los pacientes tienen que ir a hospitales privados a hacerse sus estudios de imagen porque en el hospital escuela los tomógrafos no funcionan. Muchísimas gracias. Bueno, alguna de las expresiones por parte de los médicos que nos están diciendo que están trabajando en el hospital escuela con las uñas. ¿Cómo van a tener a los pacientes así, compañeros? Es casi imposible porque si no tienen el equipo, no tienen tampoco los medicamentos, no tienen los insumos, la salud está complicada en Honduras. Aquí la manifestación específicamente es para que se deroguen los PCM que afectan tanto a la reestructuración organizacional del personal como también afecta la salud del pueblo hondureño. El plantón se dirige hacia la Secretaría de salud en el centro de la capital y ha sido de forma pacífica pidiéndole también a la gente que se unan a la marcha porque es una lucha para el bienestar de los hondureños. Mis compañeros, nosotros ya estamos llegando a la Secretaría de salud. Aquí vamos a consultar un joven que no tiene nada que ver, que anda vendiendo, pues vino a gritar. No tengo nada que ver si soy parte del pueblo. ¿Dónde vivo yo en Honduras? ¿Por qué? Decime por qué no soy parte de... no tengo que ver, decime. Decime por qué no tengo que ver. ¿Qué es lo que quiero exponer, joven? Decime por qué no tengo que ver con los problemas del pueblo. No hay medicina, no hay trabajo, no hay educación, solo invierten en armas. ¿Por qué no tengo que ver? Decime, desengañame en la cara. Vaya. Le hemos brindado la oportunidad para que se exprese uno de los vendedores del centro de la capital. Vamos a escucharlo. Escuchame, tengo trastorno bipolar y no tengo medicamento. ¿Ah? No tengo que ver en el problema. Sí tiene que ver. Ah, ya te caí en la boca. ¿Ya fue por los medicamentos? Ya fui y no tengo medicamento. ¿Qué le dijeron? Y es que están atendiendo, pues. Están atendiendo. ¿Qué medicamento es el que ocupa? Valpaquín, 500 miligramos. Es muy caro en el... Es caro, es demasiado caro. Y no he vendido ni un tan solo peso. Disculpa, que te ocupa la cara. ¿Crees que no tengo que ver en el problema? Claro que sí. Le exigimos a la Secretaría de Salud cuál es el medicamento porque se lo tienen que dar en el mar. Y no solo ese, que llene los hospitales de medicamentos, no solo el mío, sino que el de todos los pacientes que necesitan medicamentos gratis, no pagados. Porque este es un sistema en el que si no tienes un peso, no compras tu mierda. Tienes que tener todo gratis para el pueblo en cuanto a medicina, educación gratuita, trabajo. Bueno, es la exigencia del pueblo hondureño, un vendedor que se anda ganando la vida. Ya nos ha explicado que tiene un trastorno él, tiene un trastorno bipolar, que no tiene medicamentos del Mario Mendoza. Por lo tanto, anda bastante alterado. Aquí son las consecuencias de un sistema que no tiene medicamentos, de un sistema que no ha sido empoderado por los gobiernos, por todos los gobiernos que han pasado. Aquí ya llegamos a la Secretaría de Salud, mire usted, el plantón de los médicos. Exigencia en salud, equipamiento, también necesitan medicamentos en los hospitales. Vamos a hablar con algunos de los médicos que están organizando la actividad. Bueno, vamos a escuchar un momento. A gritarle a un edificio. Nosotros no le venimos a gritar un edificio. Nosotros venimos a decirle al pueblo que aquí estamos nosotros para defender la salud. Bueno, es parte del mensaje que están enviando los médicos este día en este plantón. Han salido desde el hospital, escuela y ya están en la Secretaría de Salud. Compañeros, si no tienen consultas, retorno con ustedes. Este es un informe especial. Nos quedamos precisamente con las imágenes de nuestra compañera Brenda Moncada cuando ya los médicos han llegado a las instalaciones de la Secretaría de Salud en la capital de la República. Pero también estamos en otro extremo. Ya vamos a hacer un enlace con Enrique Vázquez porque precisamente miembros, estudiantes del INFOB han llegado a inmediaciones del Boulevard Centroamérica y van con rumbo a la capital, también al centro de la capital de la República para unirse a esta manifestación. Enrique Vázquez, de inmediato con ustedes. Gracias María, el televidente, estudiantes en diferentes partes del país, efectivamente hace algunos minutos ha iniciado una marcha por parte de estudiantes de diferentes institutos. También en este grupo van maestros y bastantes empleados de salud. Ellos van rumbo hacia los bajos del Congreso Nacional siempre en referencia a este tema. Para que se deroguen los PSNM, estamos diciendo no a la privatización de la educación y la salud. Y algo importante que mencionar es que se han incorporado bastantes estudiantes de diferentes institutos que son quienes van en este momento encabezando la marcha. Han iniciado desde el INFOB y en este momento ya van prácticamente por Plaza Miraflores. Pero aquí me acompaña uno de los representantes de los diferentes institutos. ¿Cuál es el objetivo de esta marcha? El primer punto de la derogación del PSNM exhortamos al gobierno de la República de Honduras que deje de ser borrego del Fondo Monetario Internacional, que deje de lamer las botas para seguir financiando actos de corrupción. Esa fue una convocatoria realizada por los estudiantes de secundaria aglutinados en el movimiento estudiantil morazánico. ¿Cuántos son los colegios que se han incorporado a esta marcha? Alrededor son unos 15 colegios que hemos estado incorporando. Nos seguiremos incorporando alrededor de la marcha. En este momento estamos esperando el acompañamiento de la Universidad Pedagógica de Honduras. Escortamos también que está unido a la Universidad Pedagógica de Honduras porque es una lucha de todos y todas. También aquí estamos con el estudiante del INFOB, pidiendo no a la privatización del INFOB. No puede ser posible que en pleno siglo XXI se privaticen cendros de educación en Peña Abriolos. Rumbo que llevan hacia los bajos del Congreso Nacional. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a ese lugar? Le haremos el pronunciamiento oficial con un movimiento estudiantil morazánico y exhortaremos una reunión con los diferentes entes del gobierno de la República para esclarecer todos estos puntos y buscar la viabilidad más factible para salir de este país. Muchísimas gracias. Es el encargado de todo este movimiento estudiantil que hoy ha salido a las calles a protestar y que se dirige en rumbo hacia los bajos del Congreso Nacional. Les recuerdo que también van bastantes empleados de salud, bastantes personales del Magisterio, todos exigiéndose de roguen estos PSM, de los cuales pues ha generado bastante polémica. Informarles la población que en el Boulevard Centroamérica, por los momentos, busquen vías alternas porque donde va esta marcha. Justo en este momento pues no hay acceso para que ustedes puedan circular de manera tranquila o lo pueden hacer pero ya esperando que la marcha avance. Mariel, mi contacto a esta hora, por supuesto, vamos a estar al pendiente de todo lo que se lee en esta marcha. Regresamos a los estudios principales. Seguimos con esta movilización a esta hora de la mañana cuando son las 10 con 18 minutos y ahora nos vamos a otro extremo. precisamente en la Secretaría de Finanzas ya han llegado también miembros de Omdutele. Omdutele se ha hecho presente en el centro de la capital de la República. Nirvana Velásquez está en el lugar y nos da más detalles. Nirvana. Así es, muchas gracias compañero. Nos encontramos ubicados frente a la Secretaría de Finanzas en donde la cuadra en donde se ubica está cerrada de extremo a extremo debido a que el sindicato ha llegado ya luego de realizar toda esta marcha a lo largo del Boulevard Centroamérica hasta llegar al centro de la capital en donde han sido recibidos por un cofín de policías antimotines que ya se encontraron a la espera de que ellos llegaran. En este momento todo se ha desarrollado de manera pacífica pero se encuentran a la espera también de que sean recibidos por la Ministra de Finanzas Rocío Tábora. De igual forma estamos a la espera de que lleguen hasta este punto del Congreso Nacional los estudiantes que nuestro compañero ya ha mencionado. Quienes también parte de ellos ya se encuentran ubicados en la Escuela de Bellas Artes y se juntarán con los que se encuentran ubicados en el INFOC. Hasta el momento es lo que podemos informar desde el centro de la capital en donde parece ser la sede de todas las manifestaciones este día, compañeros. Y agregando algo más también a lo que mencionaba la compañera Brenda Moncada a partir de hoy se ha comenzado a entregar el medicamento en el hospital Mario Mendoza. Así que a los pacientes que están escuchando lleguen a recogerlo. Compañeros, más adelante hacemos más contactos. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Nirvana Velásquez, Enrique Vázquez y Brenda Moncada por la información. Vamos a estar a la expectativa de lo que ocurre en el centro de la capital de la República en donde convergen a esta hora tanto médicos, médicos, sistema sanitario del país. Están concentrados frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud. Además de ello, se movilizan desde el Boulevard Centroamérica diversos alumnos de centros educativos y también del Infop hacia el centro. Además, ya están también frente a la Secretaría de Finanzas los miembros de Omdutele que han llegado a levantar su voz de inconformidad en busca del rescate de esta institución. Pero ahora, mucha atención a este informe especial. Nos vamos hasta Choloma. Mucha atención a lo que sucede en Choloma, Departamento de Cortés. Vendedores han intentado ingresar a la municipalidad y se han tomado el Boulevard del Sur. Mucha atención a este informe especial. Comerciantes y vendedores se han tomado la municipalidad de Choloma, Departamento de Cortés. En HCH Meridiano le vamos a estar ampliando estas y otras informaciones que se originan desde este sector del país con nuestro compañero Rogelio Trejo. Pendientes de la capital de la República, mucha atención a este informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mamás. Así es, don Eduardo, en vivo, en directo, un vehículo del transporte de la empresa Impala. impala, dos individuos iban asaltándolo de manera inmediata, la gente se alarmó, los pasajeros en el interior del vehículo de la empresa Citul, perdón, de la empresa Citul iba un valiente pasajero y le disparó a uno de ellos luego llegó una patrulla de la policía nacional preventiva dio captura a uno, el otro se dio a la fuga, aparentemente va herido y aquí ya está la policía, oficial, tenemos los datos, el nombre de esta persona vamos a hablar acá, aquí está el vehículo porque en el bus quedó la pistola, en este bus con registro número 02 de la empresa Citul, del transporte rapidito ahí está la pistola adentro, bueno, está hablando en este momento, ¿dónde está la pistola? ahí está adentro, mire ahí quedó la pistola adentro, tal vez la podemos observar en este momento, en el periodismo demostrativo ¿cómo se llama el nombre del se fue uno, se dio uno a la fuga, verdad? si, se dio uno a la fuga iba herido, supuestamente se supone que iba herido un pasajero le dispara a él bueno, inspector, inspector, buenos días ¿qué tal? hay un detenido el nombre del detenido no tengo conocimiento de lo he hecho ahorita ahorita no puedo darle entrevista porque... bueno, hay un detenido en este momento hay el arma de los individuos que iban el mismo estaban ya despojando de su pertenencia a los pasajeros de este bus de la empresa Citul que cubre la ruta San Pedro Sula Puerto Cortés colectivo y el detenido pues está aquí el otro le dio la fuga iba con un tiro de acuerdo al testimonio de algunos pasajeros don Eduardo y televidentes en todo el país un valiente pasajero iba con arma y le disparó y en consecuencia se fue herido lógicamente vamos a hablar con el conductor amigo, ¿está el conductor? amigo bueno, no quiere hablar dice, entendemos eso es lo que sucede don Eduardo en este momento en este asalto frustrado por parte de los miembros de la Policía Nacional Preventiva y también resaltando que un valiente pasajero lo tiroteó a uno de ellos el cual se fue herido y captura la captura de uno donde ya estaban despojando a los pasajeros de sus pertenencias en el interior de este bus de la empresa CITUL don Eduardo en vivo en directo este contacto informativo presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana bueno, a propósito ¿qué más hay en San Pedro Sula? Rina Leal bueno, y en la zona norte Minro ¿qué pasó con las personas desaparecidas allá en Olancho? en Dulcenombre de Culmí que nos informen acá los familiares que han llegado hasta la policía ustedes llegan acá a la policía con el objetivo de que le tengan información pues mira Minro nosotros andamos aquí en la policía pidiendo apoyo pues que los ayuden a encontrar los familiares de nosotros pues porque vos sabes que familiares son duelen y o sea nosotros queremos encontrarlos sea muerto sea vivo pues ¿qué son los nombres de ellos? pues mira a ver los nombres de ellos uno se llama Jaime Cuello el otro se llama Emilio Cuello y el otro Manuel Aguilera ¿ellos cuándo salen de Catacama? ellos salieron el jueves como a las 7 de la noche más o menos ¿y qué información manejan ustedes? pues mira nosotros hasta los momentos ahorita bueno yo a mi persona no manejo ninguna información solo de que dicen que los han matado así va pero no dicen a dónde ni en qué lugar no ¿y la policía qué les ha dicho? pues la policía aquí aquí en Catacama nos dijeron que el problema ha sido allá en Culmí que si hubiera sido aquí si ellos se mueven pero ellos bueno ya mientras aquellos de Culmí no les pidan apoyo a estos de aquí de estos de aquí no se pueden mover hacia allá ¿ustedes quieren hacer algún llamado a nivel nacional? es correcto nosotros queremos hacer un llamado a nivel nacional a la policía que los ayuden a buscarlos pues porque nosotros estamos ya confundidos porque imagínate ya mañana mañana jueves ya ocho días voy a ver esas madres como tan enro para uno aparece para uno aparece muy bien vamos a ver si hablamos acá con una ¿usted es hermana de uno de ellos? sí ¿cuál es el nombre de ellos? Tomás Emilio Tomás Emilio Cuellos Tomás Emilio Cuellos ellos iban ellos trabajaban con ganado ellos trabajaban a los que los bueno continuamos continuamos con su programa denuncias en HCH Televisión Digital la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha emitido un comunicado que se lo vamos a poner en pantalla para darle lectura y el siguiente dice la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a la comunidad universitaria y sociedad en general comunica lo siguiente debido a las condiciones irregulares que se presentan en varios puntos del país que dificultan y limitan la movilización terrestre interurbana de los miembros de nuestra comunidad universitaria específicamente de nuestros estudiantes hacia sus centros de estudio hacemos del conocimiento público que se pospone el inicio de clases del segundo periodo académico hasta segunda orden se comunica con 24 horas de anticipación a la fecha del inicio del segundo periodo académico para facilitar el traslado de nuestros estudiantes a su respectivo centro de estudio las actividades administrativas y de servicio continuarán en forma normal a nivel nacional solicitamos a la comunidad universitaria mantenerse pendiente de los comunicados y avisos a través de nuestras redes sociales y medios oficiales de la comunicación institucional ahí está hemos dado lectura al comunicado que ha compartido la universidad nacional autónoma de honduras o sea del si vivimos siempre en el país del relajo así es que barbaridad por aquí me dice un televidente que honduras es el país del despelote bien compañero yo no ahí le envío unas fotos dice que ayer alguien me llamó porque dicen que el compañero amigo marco tulio cartagena ahí está en foto el compañero marco tulio cartagena él fue dirigente de la central general de trabajadores de honduras dirigente campesino y también en el gobierno del señor manuel celaya rosales él fue viceministro o subdirector del lina ahora me dice que él está bastante enfermo le ha pegado como unos dos derrames y pues el último derrame le pegó acá en el cementerio las casitas cuando fueron a enterrar también el dirigente sindical o campesino don marcial caballero y hoy me dicen que él está bastante enfermo me han dado la dirección que dice que él se encuentra en la colonia la peña pues se lo han llevado sus hijos mayores y aparentemente no lo dejan ver porque me dicen que le han llamado varias personas a él y no sé qué estará pasando con él pero si le hago el llamado principalmente a los que fueron compañeros de él compañeros de gabinete del ex presidente don manuel celaya rosales que se acuerden de este señor este señor anduvo trabajando mucho en el gobierno de don manuel celaya rosales y pues al mismo manuel celaya rosales le hacemos llamado a don Xiomara Castro también para que se acuerden del amigo porque en este momento cuando la persona está enferma es donde se conocen los amigos así es si es que hay así que le damos le voy a dar el número de teléfono por si alguien quiere comunicarse con él noventa y nueve noventa y seis noventa y seis setenta y cinco repito noventa y nueve noventa y seis noventa y seis setenta y cinco nosotros lo hacemos con mucho cariño porque don Marco Tulio ha sido un buen amigo un buen amigo nuestro lo conocimos hemos andado tanto en las en los movimientos sindicales como también en los movimientos políticos me decía Jonathan ¿tenemos llamada? Dilsey se me cayó una billetera con todos los documentos licencia y identidad a nombre de José Omar Ponce Duarte por favor si alguien la encontró que la vaya a dejar al canal o me llame al número noventa y nueve ochenta y nueve cero nueve sesenta desde la peña tenemos comunicación buenos días buenos días buenos días señor oye se que quería saber si teníamos clases a nivel de distrito clases a nivel de ¿cómo se llama? aquí bueno en el distrito central si teníamos clases no hay clases no hay clases no hay clases muchas gracias me acaba de llamar una señora de la tercera edad me dice que le diga al PIN al PANI que le suplique que le ruegue que me arrodille entre ellos que le pide el 42 y el 48 tiene años de jugar y ya está enferma y necesita billetes colonia San Francisco buenas buenos días fíjese que llamaba para hacer una denuncia hágala fíjese que mi nieto estaba trabajando ahí en la colonia ¿verdad? ajá supermercado de la colonia tiene un mes de haber salido y y no le han no le han hecho la liquidación ¿verdad? pero o sea que a él le dicen que cada viernes ya lo tiene por tres viernes que que vaya que la van a dar y no le dan nada y la verdad que él tiene unas deudas ahí y y él me compra medicina a mí y no no he podido comprarla por eso entonces no sé a dónde pudiera él ir para que le pudieran pagar ¿verdad? porque no es justo de que lo estén engañando cada viernes porque no creo que sea una empresa de que no no tengan una cantidad para ¿usted tiene un número de teléfono para que se comunican con ustedes ellos? sí él se comunica y siempre le dicen ah este viernes y ya cuando llega el viernes ya le dicen que el otro viernes y ya ya van tres viernes con ese mismo jueguito bueno ya hizo la denuncia usted ya está muchas gracias amiga por su comunicación gracias bueno a la orden rápidamente vamos con otra llamada colonia la pradera buenos días hola buenas buenos días dice que quiero hacer una una cobranza por ese por ese canal haga lo que eso es lo que le gusta a Tavo cobrar hay así hasta Talanga al señor Javier Guerrero pase por Moragelí terminando de cancelar un celular que llevó al crédito pero hace un año ya usted cree que exista ¿cómo se llama? Javier Guerrero sí Javier Guerrero ajá de Talanga le debe el celular sí se lo termina de cancelar ¿cuánto costaba? costaba tres mil ¿y cuánto le pagó? no se lo pagó como dos mil doscientos no lo terminó de cancelar o sea que le debe ochocientos ochocientos escucha don Javier Guerrero que vaya a pagar esos ochocientos lempiras por ochocientos lempiras que a uno le peleen la cara sí sí ya más de un año sí Talanga no está visto yo creo que por ochocientos lempiras darse a conocer adelante bueno me alegra porque ya la gente que me decíamos de identidades han venido a reclamar mire han venido a reclamar que excelente me dice que hay una persona que se llama Wendy Duarte tiene 45 años de edad ella es licenciada de mercadeo necesita trabajo que la llamen al noventa y siete ochenta y seis sesenta y setenta y tres yo le hago yo le hago el mensaje pues no hay ningún problema pero ese buscar trabajo desde la cama no le hallo pero si no puede venir siempre hay que echarse un foldercito mire y ir a talonear el trabajito pero ya usted que le quita que lea el mensaje yo le leo acá tengo otro busco empleo de motorista me dice noventa y cinco setenta y nueve dieciséis cuarenta y seis allá le va a llegar el carro busco empleo de motorista Tabo imagínese que la persona no tenga ni para el pasaje como va a venir te voy a entender eso hay que caminar pero y si vive largo ah pero es que no ha caído pero usted aquí tiene facilidad de leer el mensaje no veo por qué el trabajo no le va a caer desde arriba colonia la pradera buenos días comunicación desde colonia la pradera muy buenos días buenos días buenos días mi amiga quería hacer una denuncia quería denunciar a rodman ricardo chius gómez rodman si rodman que ricardo chius gómez usted por qué quiere denunciar a ricardo ah porque teníamos un acuerdo con con de acuerdo a la manutención de nuestro hijo ajá y se me ha perdido y lo ando ya le puse la denuncia y todo pero no lo encuentro entonces que se comunico conmigo a qué número al ochenta y nueve cuarenta y uno ajá treinta cinco nueve treinta cinco nueve se le perdió el camino sí se me perdió y lo quiero encontrar sí, sí, sí imposible y cuántos años son niños cuatro añitos cuatro añitos si necesitas sí ¿se ha perdido el amigo? sí quiero que se comunique conmigo sí y cuando llego a llegar bravo dígale usted no mira disculpa porque yo estoy levantada sí no pues sí hay que explicarle porque trabaja en el gobierno y no me quiere ayudar no, pero es que el bárbaro no tiene ni siquiera la dignidad de llamar a preguntar por el niño por lo menos de llamar va sí, hombre por lo menos a preguntar por el niño sí así que le hacemos el llamado a Rodman, Ricardo, Chud, Gómez que teníamos un acuerdo le dije a la amiga ahí que la llame el 89-41-30-59 mire dígale a Tavo me dice que cuando uno manda mensajes así es porque no tiene saldo para llamar que no sea así y de paso me dice hágame un favor de cobrarle al doctor Marco Tulio Rodríguez de emergencia del seguro social que no sea sinvergüenza por favor que me debéis Colonia Laera buenas buenos días buenos días ajá, mi amiga ¿qué tal, amigo? aquí luchando por ser honesto ah, este es bueno ¿le cuesta mucho? sí con tantas cosas que hay que comprar cuesta bastante sí mi enuncia es que aún seguimos sin agua aquí en Laera todavía no llega el agua nada, nada nada, nada de agua ¿ni un asisterdo usted? nada ah sí en otros lugares andan regalando agua pero aquí a Laera no viene ahí solo llegan a venderla solo a venderla y a alto precio cuando estaba a 40 el barril cuando estaba mi amigo don Tomás Romero el ingeniero ahí el jefe de operaciones nosotros teníamos el contacto pero ahora está un señor de nombre Oscar pero vi que señor es más lento no, no, no no le llamo sí qué gran problema ¿cuánto le dura un barril de agua? uy, pero a mí no me dura pero ni un día ¿ni un día? tiene gasto ¿va? sí, porque tenemos un montón de niños aquí sé que me viene ok, buen día sé que me viene gracias por su comunicación bueno, ayer me están preguntando por el teléfono del Prat donde pueden comunicarse para averiguar del bono del discapacitado una señora llamó y nos dio este número 22 32 83 00 la gente me llama cada rato 22 32 83 00 llame ahí para qué a ver qué le informan porque nosotros hemos llamado tenemos comunicación desde la colonia La Cañada muy buenos días muy buenos días no, solamente queríamos comunicarle a los padres de familia del instituto San Pablo ajá del barrio San Pablo ajá entonces nos turnamos profesores van a la lucha y de jornada contraria y así entonces estamos dando clases para que manden sus niños y no pierdan para que no pierdan Instituto San Pablo en clases oiga bien mire la inteligente idea de estos maestros los de la mañana van a la huelga a la lucha en la tarde y los de la tarde van en la mañana y así no perjudican a los estudiantes y ellos continúan normalmente con sus clases con sus labores que bueno es de felicitarlos la verdad si pero le leí el mensaje que dijo que los profesores enseñaban a a tirar piedras quemar llantas si pero no todos no todos por ejemplo estos maestros están educando por eso le digo pero el mensaje que le leí o le dijo pero no son todos hay buenos maestros y mire el que acaba de llamar es una muestra de ellos me mandan otro número de teléfono para que se puedan comunicar con el amigo Marco Tulio Cartagena al 33 92 76 79 33 92 76 79 si usted es amigo del compañero amigo Marco Tulio Cartagena llámelo ahí para que para que lo visite ahorita que el hombre necesita que esté enfermito colonia La Cañada buenas buenos días bájele el volumen a su televisor para que pueda escuchar mejor y la comunicación salga bien buenos días Tabito disculpe mi hija fue la que mandó el mensaje soy Wendy pero vivimos en San Pedro Sula y no hay dinero para el pasaje para ir hasta Tegucialpa disculpe mi hija gracias Tabito bendiciones bueno se fija lo que usted dijo que no tenía y usted diciendo que es que la gente es acomodada pero nada le cuesta a usted nada le cuesta leer el mensaje por eso le digo porque el trabajo hay que buscar bueno lo están buscando colonia satélite San Pedro Sula buenas buenos días buenas aló si quisiera saber si hay manifestaciones en el centro porque ahorita ni se vaya a asomar están los empleados de Ondutel y van los hipotes para allá están los estudiantes y también los del Infop están los doctores allá también no están atendiendo andan verdad andan en la lucha andan en la lucha si hay manifestaciones en el centro de la capital así que yo creo que lo correcto sería decirle a las personas que si no se van a involucrar en la lucha mejor que ni se asome por ahí hay clases en el colegio 21 de octubre me dice aquí una persona bueno entonces fíjese que eso es lo que podrían hacer los maestros Gustavo que si van a dar clase en los institutos informarnos no se puede estar en ese relajo que unos dan clase otros nos dan clase imagínese el padre trabaja así en estrés para que voy a mandar mi guirro que me lo vayan a su papel hay un montón de papos que si uno no se toma la lucha se enojan y la lucha que a uno le nazca pues de convicción pero yo estoy de acuerdo que así como están haciendo esos maestros se debería de hacer que envíen en los colegios en los institutos en las escuelas que si están dando clases que los padres envíen a los estudiantes para que no pierdan el tiempo en su casa buenos días gustavo ayer cayó el 38 me podía dar otro número para el día de hoy fíjese que me enviaron me enviaron un mensaje diciéndome que usted ayer antes de terminar el programa había dicho que el 38 iba a caer y que si cayó y que usted es brujo hoy me gusta otro número o que tiene tranzas por ahí no lo voy a decir no, no, si lo voy a decir para que gane usted pero compre si no gana si pierde no es problema mío pues puede probar con el 71 ya, ahora, ya buenos días desde el barrio Casa Mata buenos días si, buenos días así que quiero hacer una denuncia adelante amiga lo que es con orden vial que fíjese que ya tienen casi dos meses que no le pagan a esa gente y los tienen engañados que más mañana más mañana les pagan y no esa es mi denuncia que por favor les paguen los de orden vial son los amarillos es correcto esos son si a propósito de usted dicen que solo les dan 5 mil empiras y lo que les han aprobado cuénteme cómo está el rollo mamá bueno es un hijo mío que trabaja ahí pero si solo le dan 5 mil empiras y cuál es el horario que tiene entran de 12 a 7 de la noche de 12 pero hay otro turno en la mañanita si es de 6 de la mañana a 4 de la tarde de 6 de la mañana pero pero cuánto es que les ha supuestamente vial porque dicen que los que quedan son los encargados hay 4 dicen que se quedan con ellos son 5 mil empiras que les dan o sea les pagan allá como quien dice mira ahorita ya es 23 y 22 y no los han pagado no les pagan y los sostienen engañados que más mañana que más mañana y le hago un llamado al alcalde para que él verdad si él está con eso para que nos ayude y para que los paguen porque ellos necesitan su dinero y que le den lo real y mire estas personas Gustavo se asolean y exponen su vida porque ellos son los que están ayudando a cruzar la gente de calle a calle y hay bárbaros hay vehículos o sea los conductores de vehículos que son bárbaros que no respetan o sea pasan como como burros buenos días que Dios reserrame bendiciones en su trabajo pero pídame el 25 en la diaria y en la chica pídame el 06 patada y mordida no escuchó el que dijo usted yo le dije buenos días colonia cerro grande buenos días si buenos días deseo saber si hay clases en la pedagógica no va ah ok muchas gracias no hay clases porque le salieron hasta ahora informando rápido no hay clases para que va a ir a perder el pasaje haz test en la casa hay una gente que está feliz porque no porque no hay clases en la U porque no hay clases si es que si van a comenzar verdad creo que a partir del jueves ya empezamos pero ya el comunicado de la universidad fue claro hasta nuevo aviso no hay clases en la universidad nacional autónoma de Honduras así que tienen que estar pendientes los estudiantes buen día me puede dar el número de la diaria hombre guapo ya le dije el 71 colonia la era buenas buenos días hay clases hay clases en la escuela la era en la escuela de la era si como se llama hay clases ahí doña juana hay clases ahí no yo quiero saber si van a ver no 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 hay clases no hay clases hay clases hasta que no nos confirmen hay aguantes de huirro si gracias padrito es verdad que los espantes cuando están ahí en la casa comen más si y dan más guerra y como joden un chatabo como molestan o sea que usted prefiere que sus nietecitos se vayan a la escuela y no que estén ahí que muchos padres de familia y que tienen un montón de nietecitos muchos padres de familia mandan a los espantes porque no están fregando ah pero es que esos padres yo no sé de qué mundo son si pues si pero no sé de qué mundo son imagínense que le estorbe su hijo en la casa la verdad es son bárbaros y no porque el espante más grande le está pegando al chiquito si pero los hijos son los hijos van a haber clases en las flores del campo en el estado de israel no hay clases imagínese si le estorban a los papás en la casa imagínese a los maestros pero le digo los maestros tienen que entrar aguantando aquí en Comayagua la ley antimara si pandilla anda agarrando gente y no y no y nada cuando se lo llevan ponen ellos marihuana y sin y sin hallarles nada o sea que que los agarran de gusto o sea que les ponen marihuana no les encuentran nada y se los llevan allá los ponen la droga pues que las personas denuncien dicen que para investigación y ya les presentan pues si eso es cierto que la persona denuncie si usted está seguro si usted está seguro que su hijo no 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 usa alucinados entonces pelee pelee revienta a la madre con ellos no tampoco así no no que denuncie porque los manda a la madre si a mí me llevan una hija yo sé que mi hija no bebe no fuma ni no andan en cosas malas yo no no estos actos esos actos se deben denunciar ahora si yo le digo si yo sé que un hijo anda en mal camino yo que jarele solo que jarele solo no pues si es que el que mal anda mal acaba y si usted se mete a camisas de once varas tiene que colonia suyapa buenas si buenos días buenos días buenos días si oígame estaba escuchando hasta ahorita decir las personas que llamaron pidiendo empleo lo que él dijo es algo bien malo y lo que usted dijo señorita es algo bien cierto mire para andar ahí abajo no son tres lentillas por por cada ida a donde usted quiera ir son son doce pesos lo que hay que pagar y más estamos bien inconscientes él como ahora ahora tiene su ficha segura por eso hablan mire para moverse de donde se quiera mover tiene que gastar 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 va a un lado y le dice no no hay se va para otro lado no no hay oígame hay que andar dinero para comer no es es una grosería lo que usted dijo es algo bien cierto que si la gente no tiene que le cuesta el pasar el mensaje yo me pongo en el lugar de las personas yo no tengo carro mi esposo sí y cuando mi esposo no está a mí me toca andar en bus y en taxi entonces yo sé yo sí sé lo que se gasta Tabito tiene moto bueno no hay test en la cama es más fácil para él poder salir no yo le digo hay test en la cama por eso le dicen corazón de palo hola Tabito necesitas saber si si la identificación si identificaron el muerto que hallaron en la vía Cristina en la mañana por favor ya lo va a informar la compañera Dilsa buenos días Tabo Dios me lo bendiga tal vez me pasa el evento invitando a la gente para que trabajen en forma personal el número telefónico ¿cómo se llamaba? Emerson Domingo se llamaba Emerson Domingo Lazo Argueta Emerson Emerson Domingo Lanza Argueta Lazo Argueta Lazo Argueta era el nombre de la persona que asesinaron en la vía Cristina así es gracias a la empira está volando Jonathan nuestros compañeros son pero Pilas buenos días fíjese que solo quiero poner una denuncia señorita de aquí de Graciela Empira aquí hay una compañía que se llama Serpi tiene un montón de mozos trabajando y aquí incluso le dan la comida ¿compañía de qué? de construcción y fíjese que aquí hay un encargado que supuestamente es familia del ingeniero que lleva los contratos y a los mozos no les vaya de dar frijoles soy una vecina que vivo a la parte de la muchacha que les hace la comida mire usa 16 huevos como para 30 mozos y solo huevos y frijoles los frijoles son gorgojosos solo cuando ve el alcalde es que él se adelanta para ponerle pollo o chuleta o sea que son frijoles con carne frijoles con carne directamente la carne de los mozos creo usted que es justo de que hay muchachos de que funden fundación le llaman de que funden hasta 400 bolsas de cemento ¿y qué están fundiendo? fundiendo calles fundiendo sí están haciendo unas cantarillas ahí haciendo cantarillas ajá no es justo no son las condiciones y si ellos le prometen alimentación tiene que ser una alimentación de calidad la compañía Serpi dijo la compañía Serpi y ahí hay un encargado y el encargado lo que hace es solo comprar el saco de frijoles y solo frijoles le zampan y los gorgojos tienen que hacerlos a un lado y cuando mire ese muchacho se enoja cuando le reclaman solo cuando llega la visita de otros ingenieros o llega el alcalde viene él y ya se adelanta y le ponen chuletes y cedillas y ahí solo frijoles mire hay muchachos que a veces salen a las 10 de la noche y lo que hacen es darle las 3 tortillas en la palma de la mano se lo digo yo porque yo vivo a la par de la muchacha que les hace la comida mire y el huevito y los frijoles no es que son malos pero para personas que trabajan de esa manera 16 huevos para más de 30 personas si ahora un huevito se hace nada y más si va picadito se perdió usted no sabe si le fue un bocado la bolsa izquierda señorita y lo que deben de ser nosotros pedíamos como vecindarios de que nosotros miramos como le dan la alimentación a esos muchachos acá o sea que era un periodista para que se convencieran la comida que le dan o sea que las cabezas de esa empresa si dan dinero para que la comida sea mejor si exactamente y solo de abajo ah y hay uno que se queda con toda la mermusa y solo le da frijoles y huevos frijoles y huevos o sea que viven a puros huevos una picardilla una sinvergüenzada y la gente la gente la gente por necesidad hace acceso el trabajo la gente por necesidad trabaja trabaja pero él para estar bebiendo arenita es buenísimo y estar con las mujeres al lado el encargado porque eso es lo que se lleva haciendo él hasta dos tres mujeres al lado no le creo un grosero con esa corona usted sabe cuánto cuesta una corona si 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 bueno y entonces a donde está el dinero de que le trae a 35 está Jonathan la corona 35 creo que vale una corona imagínese entonces con cuatro con dos tres coronas se compra el cartón de huevo buenos días don Tavo ando buscando trabajo soy motorista con licencia pesada este es mi número 32 67 96 19 ya no le voy a decir nada porque la señora que hace no ya no le digo nada es que usted lea usted lea y si una persona necesita de la que está enviando el mensaje de sus servicios que llame imagínese lo que le dijo a cada señora eso ahí no dice nada usted que estaban comiendo gorgojos que eran carne no es que es para que escuche la gente usted ha comido gorgojos no 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 es para que escuche la gente la realidad de las cosas no le dan carne de verdadera pero le dan carne de verdadera a mi hija la metí a la tierra no pues tíreme tíreme pero yo lo que estoy haciendo es que la gente escuche para que le dé pesada o bárbaros buenos días dice que quiero denunciar ahí a la abogada Rosa Gutiérrez directora del instituto penitenciario que ya tenemos dos años y no nos aguenta el salario ¿cuánto le dan? solo ganamos 10 mil lempiras y la nueva fuerza que tiene ella ahí en los centros penitenciarios en los nuevos como la tolva y el pozo ¿esa gana más? ellos ganan 18 mil lempiras nosotros hacemos todo el trabajo nosotros custodiamos al hospital bueno mañana ya menos temprano Alero mañana ya más temprano bueno muchas gracias por su comunicación nos vemos buenos días un placer estar con usted todos los días nos vemos saludos Gracias.